A ver eso. ¡Oh! Esa máquina, yo quiero una máquina de esas. ¡Oh! Bacon cheese aquí. Ahí va. Este pues se los hemos equivocado, es verdad. Habíamos dejado uno ahí. Espera, espera, espera. O sea, mirad, eh. Los tickets no paran de salir. Porque están todos los cocineros aullando todos como lobos. Gente, en el vídeo de hoy voy a estar trabajando de camarero en moflete de Joe Burger Challenge. La verdad que dices, comida rápida. Va a ser fácil. Fácil, spoiler. No me imaginé la que se iba a venir. Adentro vídeo. Buenas. Hola, muy buenas. Cuando quieras, tío. Venga. Vámonos. Chicos, muy buenas. Yo soy David. David, aquí estamos, a tope. Preparados para el servicio. A ver caña. Gracias, David. Bueno, esta es la parte de abajo, chavales. Esto es gigante, eh. Chicos, tenemos aquí a Juni ya, ¿vale? Buenas. ¿Tu nombre? Mauricio. Mauricio. Pau, jefe de cocina. Este es el blend de carne que trabajáis vosotros, ¿verdad? Exacto. O sea, boleáis todos los días. Todos los días. ¡Dios! Tú vas haciendo así. Las vas moldeando, si quieres. Vale. ¿Cuántas hay que hacer? Pues, cien. ¿Cien? ¿Esa es la expectativa que tienes para hoy? Eh, sí. ¿Cómo hacemos esto? Yo las peso, ¿vale? Tienen cosas entre 195 y 200. Vale, así. Y yo le doy bola, ¿no? Esa, lo voy a dar con la caña. Vale. Oh, qué bien huele la carne. Vale. ¿Y qué les vas haciendo ahora? Ahí está poniendo un recipiente, que luego cogemos la máquina de hacer la forma de la hamburguesa. Podemos poner aquí la bandeja ordenada una encima de la otra para que no se pegue. Vale. ¿Cuál es el día que más hamburguesas han salido aquí? Cuando abrimos el local. ¿Cuántas quedan? 190, no, bueno. Se acabó la carne y todo. ¿Se acabó la carne? Dios. A ver eso. Oh, esa máquina, yo quiero una máquina de esas. ¡Oh! Quiero una, quiero una. Presión de ahí. Un poquito. ¡Oh! Es súper suave, con calidez y tal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí, lo hago pao! ¡Oh! ¡Oh! Oye, aquí no me van a caer 100, eh. Mira, se enganchó al chat. ¡Ah! Parece que no, pero cansa esto, eh. Esta parte la tuve ya cargada, sí, sí, sí. The last one, chavales. Elegante. Aquí ya hace calor, ya se nota, eh. Esto ya está caliente, chavales, ya se ve. Aquí el mac and cheese. El bacon crujiente. Y las hamburguesas. Y aquí Juanito Baker, chavales. Pedazo de pan, eh. Este pan es Dios. Yo voy contigo ya para arriba, ¿no? Como quieras. Venga, vamos. Pues venga, te sigo. Vámonos para arriba. Bueno, cuéntame cómo es la mecánica. Llega la gente y qué es lo primero que hace. Les dices tú dónde sentarse. La gente, nosotros tenemos aquí la tablet, ¿vale? La tablet. Con las reservas, con el nombre de cada reserva, ¿vale? Los comensales que son y el nombre. Y la mesa en la que van ubicados. Y luego tienes una parte reservada para la gente que viene a pelo. Eh, sí, bueno, tenemos nuevamente una o dos mesitas que esas no se pueden reservar para la gente que viene de working, digamos. Vale, y la barra si no… La barra también la pueden reservar si quieren. Vale. Pues abajo están tirando hamburguesas, ¿no? Abajo están tirando hamburguesas. Pues voy a verlo. Hola. Ojo, ojo. Ya estamos marcando las carnes. Ya estás marcando las carnes. ¿Las dejas un poquito preparaditas y luego las terminas? O sea, en plan para sellarlas. Sí. Pues venga, me voy para arriba. Y ahora bajaré a llevar cositas. Yepa, yepa, yepa. Vamos para allá. ¡Perdón! Esto también es Rafaega, ¿eh? Que sí, que ya voy, que ya voy. Si me la sé. Si me la sé, me la sé. Me estabas caqueando. Mira. Que estaría guay… Y bajo la cámara por eso. Que a los clientes, antes de que entre, le digas… Oye, que hoy estamos haciendo un directo. Si no os importa que os grabe, que está saliendo en Twitch y luego en YouTube. Y si hay alguien que dice, no, yo no quiero salir, me avisas y no me pasa por esa mesa. Genial. Bueno, es que ya estáis viendo, ¿eh? Las nueve en punto y cero tres. Una, dos, tres, cuatro mesas. Y fuera gente esperando. Y más gente fuera sentada. Más gente fuera. Todo petao ya de gente, ¿eh? O sea, qué éxito. Qué guapo, tío. Cómo mola. A Leo. Esto sería sala cuatro, ¿no? Vámonos, chavales. Hola. ¿Cuacola cero aquí? Genial. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Me gusta. Vale, ¿este agüita dónde va? Para las señoras y para el nene. Míralo. Olé. Muchas gracias. La T4 no quiere. No quiere salir. La T4 se va aquí al fondo. No quiere salir. Genial, gracias. Yo me llevo esta de sala y la T4 se la lleva él que no quiere salir, ¿vale? Bueno, no quieren, ya están avisados y ya está. ¿Qué me llevo? Esto de aquí que va al grupo de… Todo esto, ¿no? ¿Con la de grande? Sí. Genial. Voy a pedir una grande de agua. Buenas. Vale. Gracias. Gracias. Vale. ¿Qué llevo ahora? No me entero de nada. Un agua de litro y una Mao cinco estrellas es esta, ¿no? Buenas. Hola. 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 Me he apañao. Me voy apañando con los números. Este es el primer golpe. Este golpe es el duro, ¿eh? El primero, que por donde vienen todos a la vez. Y hay peores, ¿eh? Sí, sí, esto es chill. Esto es un golpecito. Esto es un golpecito, así sí. Bueno, ahora la hostia va a llevar a la cocina. Claro. Voy para abajo a ver, ¿vale? Vale. ¿Qué sale? ¿Qué llevamos por ahí? Mira, te va a llevar esa bacon cheese, ¿vale? Mesa uno. Mesa uno. Vale. Bacon cheese, mesa uno. Ah, vale. Lleva doble plato para no quemarte. Qué bueno. Esto por aquí. A disfrutar. De la mesa siete. La que está abajo del graffiti de Breaking Bad. Qué guapo el graffiti de Breaking Bad, chaval. No me había fijado. Vale. Buenas. ¿Clara con limón? Muy bien. Aquí. Aquí. El agua con gas. Ole. Aquí. A ustedes. Mira los nachos. Los está friando ahora los nachos, ¿eh? Ojo. Nachos recién fritos, ¿eh, chavales? Flipas. Vale. ¿Mesa? Dieciocho. Dieciocho. Nachos. Ole. A disfrutar. Gracias. Qué maravilla. Este es el bacon que me enamoró, te lo juro. Es el grosor perfecto, tío. ¿Me puedo subir las tres o solo...? Si sabes llevar las tres, se lleva la polla. Sí, sí, llevo las tres. Vale. Estas dos son la T8. Vale. Chanante y Ryan. Y aquí tenemos otra Chanante. Ahora la S23. S23. Que se sería en la barra. La Chanante, ¿verdad? Que lo disfrutes. Buenas. ¿Cómo vas a disfrutar? Muy bien. Muchas gracias. Nada. Seda, tío. Va todo guay, tío. El personal justo para toda gente está muy bien. ¿Dónde voy? ¿Y los tacos? A la T9. T9. Dentro 7 y fuera 9. Buenas. ¿Y los tacos? A disfrutar. Gracias. Se hacen kilómetros aquí, eh. Llevamos 700 pasos en un momento, eh. ¿Sada 6? Sí. Vale. Un provecho. Muchas gracias. ¿Me lo llevo? Sí, tío. Elegal. Elegal. Uy, casi me como el cristal. Va. ¿Me lo llevo? Me lo llevo. Estoy sudando como un pollo. ¡Ah! ¡Hola! A vosotros. Gracias. Yo ya estoy perdido ya. Están perdidos. Sí. Míralo, que está ahí con nuestro directo. Más majo. Qué grande. Muchas gracias, familia. Yo menos mal que he comido bastante, eh. Menos mal que he comido bien hoy y abundante. Porque si no… Qué pintazo tiene el boniato, eh. Las papas de boniato tienen una pinta. Eh, street food. Vale, eh. A disfrutar. Gracias. 7 y 14. Esto por aquí. Gracias. Que disfruten. Bacon cheese aquí. Que ya mojo mío, que si no me vas… Ahí va. Este pues nos hemos equivocado, es verdad. Ya hemos dejado uno ahí. Espera, 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 espera. Ahí va. Eh… La 7 ya ha salido antes, eh. Vale, porque va a telar a la T4. T4. La T4 es la que no quiere que vaya. Que va a telar a la 16. 16, ¿no? Vale. Correcto. Con permiso. Que lo disfruten. Gracias. Gracias. Qué lío, chavales. Joder. Aquí las ensaladas no triunfan. Chavales. Venga, para abajo. Que hay que sacar toda la comida. Total, ya se han vendido 100 hamburguesas. Y ya habéis visto cómo no han parado de salir tickets. O sea, mirad, eh. Los tickets no paran de salir. ¿Qué es esto? Hummus. ¿Esto es un hummus? Sí, es para los veganos, tío. Qué guapo, tío. A la 20. A la 20, es la bala. Qué bonito. Me recuerda al colegio cuando hacíamos mosaicos con tizas, que rollábamos tizas de colores. ¿Os acordáis? Viva el mandala. ¿El hummus por aquí? Sí. Olé. Con permiso. Gracias. En una cocina siempre se va por la puerta a la derecha, ¿vale? Si sales, la derecha. Y si entras, la derecha. Tú siempre la derecha. Así nunca te pegas una hostia. Como vayas por otro lado, que me hagas por aquí. Y venga uno, te lo comes. Buenas. Hola. ¿Humareda? Humareda por aquí. Olé. Soy Banshee de chat. ¡Ojo! Que lo disfrutéis. Un gustazo, tío. Gracias. Gracias. Suscriptor del canal, chavales. Banshee, qué grande, tío. Vale, estoy por aquí. Vámonos, dame algo. La mesa T9, es terraza. Perfecto. A la T9. Vamos por aquí. Que lo disfrutes. Muchas gracias. Gracias. Buenas, amigas. Bueno, pues un vasito de agua, ¿no? Para equilibrar el pH. Eso me se bebe de espalda a los clientes, ¿vale? No queda bien comer o beber delante de la gente, ¿vale? Jolín, eh. Qué paliza, chavales. Estoy sudando como un pollo. ¿Qué te gusta lo que era esto, eh? Joder. Estoy sudando como un pollo. Sudando como un pollo, chavales. Mira. Es lo que hay, tío. Vamos a levantar aquí mesita. ¿Te lo dejo aquí todo? Sí, se me va bien. Vale. Ahí estamos, chavales. Qué grandes. Un gusto. Gracias. Qué majos. Y como ahora están los camioneros arriba, pues me bajo yo. Porque aquí abajo no hay nadie en el pase esperando. ¿Lo habéis visto? No hay nadie. David arriba y el otro chico arriba. Y yo... A ver qué se puede hacer. Ya, pues te esperas y te llevas dos tarpitas que tengo por ahí. Venga, genial. A la mesa 4 y la mesa 23. Apañado. Apañado. Vale. Vale. Con permiso. Y... Que lo disfruten. Gracias. ¿Listo? Gracias. Vale. Y que me baje a por otro. A disfrutar. Muchas gracias. Nada. Porque están todos los cocineros aullando todos como lobos. Vamos. Qué hora es, chavales. Son las 10 todavía, eh. Solo llevamos una hora y 20, eh. Vamos. No sé qué pasa. Siempre que abajo se multiplican las hamburguesas. Brotan hamburguesas en la mesa. ¿Qué me llevo? Vale. A la mesa 2. Vale. Buenas. La raya. A ustedes. Hasta luego. Epa. Eh, perdón. Me he liao. Y ves, y ahora ya, la primera… El primer golpe ya lo tenemos todo. ¿Ya ha salido todo? Ya está. Ahora nos quedaría en el segundo turno, que es 10 y media, pero este ya es un poquito más… Más chill. Es un golpe más tranquilo. Ya estamos en caliente, ¿no? Hasta ahora ya hemos calentado las piernas. Te esperabas tanto hoy. No, sinceramente no. Se ha animao, eh. Se sabe que había desvaina, pero ha entrado mucha gente también sin reserva. Qué guay, tío. Esa mola, eh. Esa mola, mola. Claro que sí. Vale, ¿quién me llevo primero? Mira, llévate si quieres esto haces, ya está, te preparo. Vale. Kinder Bueno y… Kinder Bueno y… Área 51, tarta de queso. Test 5. Bueno, chavales. Todo bien. Qué grandes. Vamos, Pansi. Para acá. No te equivocas. Pues venga. A gozar. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, Pau, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Pues aquí ya no hay nada que hacer, chicos. Ya a recoger. Hay tres mesas ya. Yo estaría, pero no puedo, tío. A ver, te ayudo, ¿qué pasa? Va. Yo me voy a ir ya. Les quedan solo dos mesitas fuera y una mesa dentro. Y la vamos a dejar por aquí. Me voy a decir de los camareros, todo el mundo. Me lo ha pasado genial. Darle mucho apoyo al vídeo si queréis. Saluda, saluda. Si queréis que lo repitamos. Y nos vemos en el siguiente. Chao.